¡Miré, compa, ya gané en casa! ¡Miré que se va a caer! En África yo peleé con 25 leones A un caso por la armada de un caso de los riñones En Amazonas me vi con más de mil Amazonas A un torcodrilo gasté a pata y a pisotones Y en Altamar me pagué con 50.000 bolones ¡Miré, compa, ya gané en casa! ¡Miré que se va a caer! ¡Miré, compa, ya gané en casa! 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 ¡Vamos! 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 V